Alfonso Cuarón tendrá que mandar a hacer una vitrina grande, gracias a su película, Roma, está siendo reconocido mundialmente y no hay premiación en la que no se lleve un galardón a casa. Recientemente conquistó la categoría a mejor película iberoamericana en los premios Goya. Luego de ser reconocida con dos globos de oro, la cinta más personal de Cuarón, ambientada en la década de los 70 y que cuenta la historia de Cleo, una empleada doméstica de una familia de clase media en la colonia Roma de la Ciudad de México, consiguió el preciado, Cabezón, Roma. Llegó al Palacio de Congresos y Exposiciones Fives, en Sevilla, donde se realiza la ceremonia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, como la gran favorita, La Noche de 12 Años, Uruguay, Los Perros, Chile, El Ángel, Argentina, basadas todas en historias reales, completaron la terna a Mejor Película Iberoamericana de la edición 33 de los premios Goya. El director y guionista Juan José Campenella y la actriz Juana Costa fueron los encargados de entregar el premio, el cual recibieron los productores Gabriela Rodríguez y Nicolás Celis. Gracias por este honor. Alfonso no pudo acompañarnos, pero les manda un agradecimiento. También un agradecimiento especial a la Academia Fílmica Española que siempre lo ha apoyado. Gracias a Netflix por llevar la película al mundo entero, declaró Gaby Rodríguez. Gracias, muy contentos de que nuestra querida película esté celebrando con ustedes. Gracias a todo el elenco, a Yalizia, a Paricio, a Marina, de Tavira, y a los cientos de compañeros y amigos. Gracias también al equipo de producción, sin este no hubiéramos podido lograr la hazaña. Alfonso muchísimas gracias, dijo Celis. De esta manera, Roma, se convirtió en la tercera película mexicana ganadora del Goya, tras, lo que importa es vivir, de Luis Alcoriza en 1987. El Callejón de los Milagros, de Jorge Fons en 1996. Con estos reconocimientos, Roma, llegará el próximo 24 de febrero al Dolby Theater de Hollywood, donde se llevarán a cabo los premios Oscar, en los que aspira a 10 estatuillas. Mejor película, mejor director, mejor actriz, Yalizia, Aparicio, mejor actriz de reparto, Marina de Tavira, mejor película extranjera, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor guión original.an. Gracias por ver el video.